a los Juegos Olímpicos de Amigos de Conexión Deportes, tengo el placer de estar aquí con la clasificada número veintiuno de Perú a los Juegos Olímpicos de Tokio. Soy Fernando Patrón y me acompaña Miguel Toledo y estamos con Jovana de la Cruz. Jovana, qué alegría tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Bueno, buenas tardes, la verdad, súper contenta, emocionada de haber logrado la la clasificación para Tokio y pues bueno, súper alegre. Don Miguel, tus saludos. Qué emoción Fernando, volver a verte acá por el streaming, un gusto para ti y todo para Jovana, Jovana, ¿Cómo estás? Felicitaciones, imagino que todo el mundo está felicitado por esta clasificación, ahora prepararse para lograr un mejor puesto en Tokio. Sí, definitivamente sí, vamos a este entrenar muy duro para mejorar lo que se hizo en Río, ¿No? Ya tenemos un buen plan con el entrenador y así es que vamos a hacerle caso y echarle muchas ganas a los entrenamientos. Ella es mamá pues de una de un bebé de un añito creo y sigue compitiendo, es una deportista de alto rendimiento, su esposo también es deportista, cuéntanos esta familia deportista Jovana. Son dos niñitas, dos niñitas, la que escuches ahí de un añito y una mayor. Tengo dos niñas, bueno la menor acaba de cumplir un año ahí recién acá en mayo, fines de mayo y bueno la mayor tiene nueve años ya que ya está en otra etapa. Bueno, mi esposo también este corre, ganó el campeonato nacional de maratón en Perú, pero bueno él no le dio la marca para poder ir a Tokio, ¿No? Así es. Bueno, la verdad no sabíamos plantear este objetivo ya hace meses atrás, después de enterarme que se había postergado los Juegos Olímpicos, ese fue, ese fue el objetivo, así que este entrenamos muchísimo, entrenamos muchísimo, estuvimos súper disciplinados y confiamos en el plan del entrenador y en todo el equipo de trabajo que estábamos en Huancayo, ¿No? O sea, sabíamos que iba a haber sido una maratón y que nosotros necesitábamos prepararnos, pues ¿No? Ya en los últimos entrenamientos ya nos dimos cuenta que estábamos preparados para para dar la marca, ¿No? Antes de, antes de darle el pase a Miguel, esos últimos 12 kilómetros que tú vas sola, es, es más difícil ir sola porque nadie te está marcando ahí el paso, te, te, te puedes desconcentrar, puedes bajar el ritmo, ¿Qué sucede en los últimos 12 kilómetros sola ahí en la carrera? Eh, la verdad sí, es un poco más, más complicado en un maratón correr sola, pero cuando uno está súper preparado, trata de mantener el ritmo, inclusive ir más rápido, ¿No? En mi caso, este, traté de ir lo más rápido que podía, sí había, en algunos kilómetros que me desconcentraba, y a veces sentía que estaba yendo muy despacio y que tal vez no salía la marca, ¿No? Pero luego me concentré lo mejor que pude y dije, tengo que ir lo más rápido que pueda, y entre vaya lo más rápido, yo sé que voy a sacar la marca, ¿No? Los últimos 12 kilómetros que yo fui sola, pude lograr correr más rápido, en realidad. ¿Cómo fue la etapa previa a ese maratón para conseguir la marca, Jovana? ¿Cómo, cómo estaban tus tiempos? La verdad, he mejorado un montón del del último tiempo que corrí mi maratón, que fue el dos mil dieciséis en Houston, y yo había corrido dos horas en treinta y uno, con treinta y un segundos. O sea, que dije que mejoré tres minutos treinta, o sea, un promedio de un kilómetro mejoré en este maratón, ¿No? Ya con los entrenamientos que estábamos realizando en Huancayo, ya nos daba un pronóstico para correr bien, porque me he estado sintiendo bien en los entrenamientos, estaba cumpliendo todos los entrenamientos. Y cuéntanos, ¿Y cuéntanos cómo con tu esposo, que también es deportista, van corrigiendo errores, ven algún video, te dice, bueno, aparte del entrenador, oye, acá acelera, acá baja el ritmo, ¿Cómo conversan ustedes, que es una familia deportista? Bueno, antes te analizamos, sobre todo en la última competencia que hemos tenido, cómo nos hemos sentido, en qué kilómetro ha sido nuestra debilidad, punto débil, y es donde ahí empezamos a ver qué estrategia podemos usar para la próxima competencia, ¿No? Ver las debilidades y empezar un poquito a trabajar más de ello, sobre todo en los entrenamientos, ¿No? Porque todo lo que entrenamos, al final lo vamos a reflejar en los entrenamientos. Y así es que siempre nos apoyamos, conversamos, y también, claro, el entrenador siempre nos nos habla, y nos apoyan, y ahí este, tenemos una, un buen trabajo en equipo. Claro, y Fernando, te quiero comentar, pues, que ese día de de la maratón estuvo presente el presidente del IPD, Gustavo San Martín, y justamente le dijo a Jovana que ella ya iba a entrar y deben estar acelerando los trámites para que ingresen. Ese, al programa Vamos con Tokio, que es un programa donde apoyan a los deportistas clasificados, o los que están en vías de clasificación, me imagino que esos trámites deben estar acelerando porque ya queda poco tiempo para prepararte y para mejorar más y llegar a Tokio bien, ¿No? Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad sí ya, este, vamos a ingresar al programa, y ahorita estamos, este, presentando justo el, el plan de trabajo para que ya salga el presupuesto, ¿No? Así es que, gracias al apoyo, así bien rápido, yo creo que vamos a tener una buena preparación para, para los Juegos Olímpicos, cosa que tal vez, en tema de apoyo, nos faltó un poquito para este maratón, ¿No? Y, y para poder, poder pagar algunas deudas, eh, Joana. No me recuerdo ya, porque en verdad, justo yo le decía a uno de los, de mis compañeros, o sea, estamos súper, o sea, adeudados. Después de clasificarse que vamos a poder pagar todo porque de alguna manera nos van a apoyar, decían, ¿No? O sea, él, nos centramos tanto en querer sacar la marca que literalmente sí nos prestamos, ¿No? Porque como te, como, como le comentaba anteriormente, este, yo no estaba incluido en ningún programa, pues, el, el año anterior, ni el 2019, ¿No? Y, felizmente, tengo el auspicio de Nike, en el cual, este, me han apoyado y han permitido que yo siga en el alto rendimiento, porque de alguna manera el alto rendimiento es de, de mucha inversión, y más aún si vas a preparar un maratón. Así es que, bueno, ahora ya, yo creo que con, con todo ese apoyo, yo creo que ya vamos a poder pagar todo lo que debemos. Tienes 28 añitos, ¿No? Sí, la verdad, sí, 28 años. 28 años, tienes, pues, una carrera deportiva todavía larga para poder seguir participando en Panamericanos, en Juegos Olímpicos, de acuerdo, pues, a las marcas que sigas mejorando. Cuéntanos, eh, tú, ¿Cómo ves a Gleis Tejeda? Eh, que ya también creo, eh, bueno, es una deportista élite, también maratonista, y, y también que ha logrado, pues, este, eh, triunfos importantes para el país, ¿No? Eh, bueno, yo la conozco, era, eh, fuimos compañeras de entrenamiento, hace dos años entrenábamos juntas, y la verdad que Gleis es muy fuerte, pues, es una atleta súper disciplinada, eh, súper centrada en las cosas que hace, así es que yo creo que va a ser una muy fuerte competidora ya en las Olimpiadas, ¿No? Cuando cruzaste la línea, la meta, ¿Qué es lo que piensas en ese momento? ¿Piensas en la familia? ¿Piensas en qué? ¿En el logro? La verdad es que dices, lo logré, y creo que dices, lo hice, eso es lo primero que se me entiende en la mente, es que lo hice, y bueno, en ese momento también como, como mi esposo estaba corriendo también para dar la marca, o sea, llegué y dije, ¿Y cómo le habrá ido él, no? ¿No? Digo. Claro. Yo creo que de alguna manera es felicidad, súper emocionante, todo, pero siempre hay una partecita ahí en el corazón, como que se, como que le, como que de ahí un vacío pequeño, porque tal vez, este, mi esposo no logró el objetivo que se le ha planteado él, ¿No? Pero igual, este, Dios nos ha bendecido con mis clasificaciones, así es que, eh, dijimos, o sea, bueno, vamos, las cosas pasan por algo, así es que vamos a disfrutar de, de este proceso, y pues, para adelante. Y, 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 Ana, le diría que tú normalmente compites en maratones afuera, y esta era la primera maratón que competías en el Perú, ¿No? Sí, mira, yo nunca he corrido un maratón en nuestro país, y, y así que este maratón fue súper especial, en realidad, ¿No? Porque correr un, mi primer maratón en, en Perú, este, sacar mi mejor marca, dar mi pase para las Olimpiadas, ser campeona nacional en el primer campeonato nacional de maratón, o sea, fueron, son muchas cosas que la verdad me alegran y me hacen sentir súper bien, ¿No? Yo creo que afortunada, ¿No? Porque, como decía, actualmente, competir es un lujo, no todas las personas lo pueden hacer, y yo tuve esa dicha, y pues, esa oportunidad sí tenía que aprovecharla. Competir y clasificar, ¿No? Dos cosas juntas. Sí, la verdad sí, competir, clasificar, este, mejorar mi marca, o sea, son muchas cositas que la verdad me alegraron mucho el día, el domingo. Adivina dónde está Joana en este momento, no está en, en Huancabelica, donde nació, no está en Huancayo, donde entrena, adivina dónde está, ¿No está en Lima? No, 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 no sé, porque si, si supiera, ahorita voy a comprar mi tinta, dime. Claro, a ver, está en Pichanaki, porque se está aclimatando para su siguiente carrera, a ver, cuéntanos un poquito Joana. Sí, la verdad, este, como el clima allá de, de Japón, va a ser súper cálido, necesitamos de alguna manera el cuerpo adaptar de ahora, ¿No? Así es que ya hemos decidido venir acá al calor de Pichanaki para poder poquito a poquito adaptarnos, cosa que no nos afecte tanto el clima allá en el, en el maratón, porque el maratón de por sí es, este, retante, más un clima caluroso, o sea, definitivamente necesitamos estar súper preparados. ¿Cuál es tu rutina de entrenamiento ahí, Joana? ¿Qué haces? ¿Cómo corres? ¿Cuántos tramos? ¿Cómo es? Mira, por ahora, como hemos corrido recién el domingo el maratón, toda esta semana estamos en un proceso de descarga, de descanso, de recuperación, y pues entrenamos solo un turno a la vez y de treinta minutillos. Pero ya de lunes, el profesor nos va a mandar otro plan en que ya vamos a empezar a entrenar con doble sesión por día. Para ir cerrando, Joana, ¿A quién quieres mandarles saludos, agradecer? Te escuché, te había sido complicado tener a tu entrenador, Rodolfo Gómez, tenerlo a distancia, y pedías que estuviera ahora contigo. ¿Qué es lo que necesitas para llegar en óptimas condiciones? ¿Y a quiénes agradeces esta clasificación? Que, como dijo Miguel, eres la peruana número veintiuno en clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, la verdad, sí, fue muy complicado por el tema del entrenador, porque el entrenador no tiene ningún contrato, no tiene ningún pago actualmente por la federación, y nosotros teníamos plan a distancia, ¿no? Y bueno, siempre nos decíamos, una vez cumplido el objetivo, yo sé que el entrenador va a venir, porque de alguna manera voy a poder decir que ya, o sea, necesito al entrenador, y ahora sí, necesito al entrenador, y hemos hablado con el presidente de la federación, y me dijo que sí, o sea, todo lo que me apoye para yo poder competir mejor, me lo van a brindar. Así es que definitivamente el entrenador, de que tiene que estar acá, tiene que estar, porque de alguna manera siempre el atleta se siente emocionalmente mejor, esté más concentrado, y de alguna manera más motivado, ¿no? Así que el entrenador yo sé que va a venir pronto, y bueno, quiero agradecer a él por apoyarnos todo este tiempo de manera incondicional, a Nike por todo el apoyo, a mi familia, a mi esposo, a todo el grupo de trabajo, ¿no? En realidad somos un montón de personas, este, que me han estado apoyando en los entrenamientos, había muchos chicos que me ayudaban a que el entrenamiento no sea tan pesado, para la hidratación, o sea, somos un montón de personas, ¿no? Claro, el resultado lo di yo, pero detrás de mí hay un montón de personas, ¿no? ¿Nos daremos una vuelta por Pichanaki, Fernando? Claro que sí, con todo gusto, yo... Tendríamos que darnos una vueltita por Pichanaki, ¿eh? Yo me apunto, siempre y cuando, siempre y cuando, Jovana nos reciba, pues, ¿no? Claro, de hecho. A los jacitos no te preocupes, ya nosotros vemos dónde nos quedamos. Una carpa, llegamos a una carpa, no te preocupes, una carpa. Lo bueno que no estáis viviendo, lo bueno que no estáis viviendo, ¿eh? Ahora ya, Jone, está haciendo un montón de calor. Así que está, en realidad para pasear está súper bonito, ¿no? Para dormir en el río, Jovana, para dormir en el río. Sí, yo creo que sí, con este calor, sí. Qué bueno, Jovana, todos los éxitos, felicitaciones, te queremos mucho, felices de que una peruana más vaya a Tokio, y si no va, tampoco porque acá valoramos siempre el esfuerzo, el dejar todo en la cancha, en la competencia, porque eso es importante, porque a veces puede tener uno un día malo, un punto en algún puntaje de otro deporte, no te puede ayudar, y se malogra meses y meses de preparación, pero por eso resaltamos siempre ese esfuerzo de cada uno de ustedes, y sobre todo el tuyo, Jovana, que eres la deportista número 21 para estos juegos, y ojalá se sigan sumando más deportistas. Todos los éxitos, Jovana, en Tokio. Sí, muchísimas gracias, gracias a ustedes por estar siempre pendientes de nosotros los deportistas y ayudarnos, ¿no? Sí, Fernando, tu despedida. No, perfecto, muchas gracias, Jovana, quien hizo dos horas, 27 minutos, 59 segundos, y es nuestra clasificada número 21 a los Juegos Olímpicos de Tokio, maratonista, experiencia ya en los Juegos anteriores, los de Río. Y bola, porque tiene varios juegos más todavía, y bola sobre todo. Está bien, está bien, dos hijas, dos hijas, un esposo deportista. Esposo deportista. ¿Cómo conversamos, Fernando, los dos? ¿Corriendo? Claro, vamos a conversar, ya, salimos a correr en la tarde. Sí, todo corriendo. O sea que cuando salen a correr y conversan, por ejemplo, yo cuando salgo a correr, salgo con mis audífonos escuchando música, ellos no escuchan música, estamos hablando uno con el otro, oye, ¿qué vamos a preparar mañana? Sí, la casa, el colegio, la limpieza, el viaje, ¿no? Exacto, ustedes sí que saben, prácticamente esa es nuestra conversación. ¡Gracias! Gracias por ver el video.